El asesinato de Nancy Lyon 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 ¿Nancy? ¿Qué tienes, Nancy? ¿Qué tienes? Estás caliente Estás ardiendo Ponte esto ¿Quieres que llame al doctor? Sí ¿Sí? Voy a hacerlo Llámame al doctor Tranquila, tranquila Ahora vuelvo Escuchen, hijas Llevaré a su mamá al doctor Su nana viene en camino para cuidarlas Pórtense bien ¿Vuelves pronto? Sí, sí, sí Tranquilas Papi, tengo miedo ¿Me das eso, sí? Sí Aquí está, tengo Quiero que seas una niña muy valiente Ellen ya viene en camino Duérmete Sí Te llevo a ir al hospital Trata de ponerte Listo Dame tu brazo Tranquila, tranquila Tranquila, mi vida Te voy a llevar con el doctor Lo sé, tranquila Llegaré más pronto Vine tan rápido como puede Llévala tú para encender el auto ¿Qué le sucedió? No sé Llama al hospital Y dile que vamos para allá Tranquila ¿Cuándo empezó con el vómito? Esta tarde ¿Comió algo diferente de su dieta? No Bueno, no, no, no sé Una intravenosa con D5 salino normal Un análisis de sangre arterial Usted espere aquí Quiero un perfil químico ¡Deprisa, deprisa! Vinimos a ver a Nancy Lyon Papá ¿Papá? Richard, ¿qué rayos sucede? ¿Y al doctor? Está haciendo algunas pruebas ¿De qué clase de pruebas? La llevaron a cuidado intensivo ¿Intensivo? ¿Está mal? Muy mal, no sé Señor Lyon, ¿puedo hablarle? Claro Doctor, yo quisiera preguntar Soy Bill Dilar, el padre de Nancy ¿Qué tiene? Tiene severas náuseas y vómito No está definido el problema Ahora solo tratamos de mantenerla estable ¿Me dice que no sabe qué tiene? Sospechamos de envenenamiento O síndrome de choque tóxico Pero sus síntomas son atípicos Hacemos lo que podemos Debe haber algo más Lo podremos saber Cuando tengamos el resultado de los análisis ¿Puedo ayudar en algo? Sí Llame a sus amigos o asociados del trabajo Indague si comió algo fuera de lo usual Necesito que llene las formas en el mostrador Lo lamento Sí, Gloria Sé que es un momento difícil ¿Papá? ¿Cheng? Subiré a cuidado intensivo No, espere Creo que tiene que escuchar esto, doctor Le quitaré la máscara un minuto No es cómodo ¿Es cierto que tomó un poco de vino malo? ¿Qué? ¿Quién dijo? Su familia Me lo envió alguien Un regalo Dicen que estuvo tomando algún tipo de píldoras Píldoras No Eran vitaminas Me hicieron mal Pero dejé de tomarlas ¿Quién le recetó esas vitaminas? Recetarme No sé No sé Richard ¿Aún tienes las vitaminas y el vino? Sí Tranquila, tranquila Enfermera Enfermera Tranquila, Nancy Respire Respire, Nancy Tranquila 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 Nunca encuentro nada aquí La conspiración de silencio es peor que los secretos familiares Esas son cosas de su terapia No sé dónde más buscar Dijo algo sobre un baúl ¿Tiene algún baúl en alguna parte? Espera Ya lo sé Lo olvide por completo Tuvo una venta Nancy me pidió que guardara esto ¿Qué hacen? El doctor quiere todo lo que Nancy pudo comer ¿Cómo sigue? Muy mal Descansa un poco Solo necesito una ducha y cambiarme Llevaré a las niñas a la escuela mañana Disculpen Dime No No 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 4 ¿Diga? ¿Brigid? Hola Lo lamento, sé que es tarde ¿Nasí, lo que sucede? Estuve en el hospital toda la noche ¿Qué? Nancy está en cuidado intensivo ¿Qué es? ¿Su problema de sangre? No lo saben, están haciendo algunos análisis Toda la familia está ahí Deberías verlos Sigue el club, Richard es el culpable ¿O siguen amargados por la separación? No lo sé ¿Puedo ayudarte en algo? No Yo necesitaba hablar contigo Yo estaré aquí si lo necesitas Gracias ¿Brigid? Yo... ¿Papá? Debo colgar, te llamo después Mi cielo ¿Qué haces levantada, mi vida, eh? Ven ¿Qué pasa? ¿Tu conejito tuvo una pesadilla? ¿Tiene la pesadilla? ¿Qué pasa? ¿Enferminar? Un escetoscopio. Aquí tiene, doctor. ¡Gracias! ¡Gracias! Nancy. Nancy. Soy mamá. ¿Me escuchas, linda? Ella, siempre recordaré el día que naciste. Eras el bebé más hermoso. Eras un bebé tan hermoso. ¿Puedes recordar cuando nació Allison? ¿Sí? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando tu bebé nació? Nancy. 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 No. No, Nancy. Nancy, no. 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 Hola, Bill. Hola. Vaya, vaya. No lo creo. Entra. Siéntate. ¿Y a qué debo el honor? Nancy Lyon. Un minuto. Acaba de llegar el informe. ¿Se adelantó tu oficina? ¿Qué pasó? Escuché que puede ser un homicidio. Sí, puede ser. Esto es lo que hay. ¿Qué concluyó la autopsia? Arsénico. Es repugnante. ¿Otra cosa? Sí. Su hermano mostró unas pocas cosas de su casa y píldoras de vitaminas llenas de carbonato de barrio. Un poco de veneno, pero no murió con ese veneno. ¿Analizaron un poco de vino? Sí, no fue eso. Cabernet. Es buen vino. ¿Dónde está el arsénico? No lo sé. Aún. Pero iré con Dillard. ¿Gustas venir? Claro. Ah. Seguirás conmigo, ¿verdad? Lo prometo. Voy contigo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hola. ¿Detective Ortega? Sí. ¿Qué tal? Soy la madre de Nancy. Le agradezco mucho que viniera. La abogado asistente del fiscal, Jerry Sims. Mucho gusto. Mi esposo los espera. Pasen por aquí, por favor. Bill es la señorita Sims de la oficina del fiscal de distinto. ¿Señorita Sims? Y el detective Ortega. ¿Detective Ortega? Por favor, síntense. Él es mi hijo, Bill Junior, y su esposa, Mary Ellen. Encantada. Lamento mucho su pérdida. Haremos todo lo necesario por llegar al fondo de esto. Mire, ya vi el informe de toxicología de la autopsia. En definitiva, fue arsénico. Yo no entiendo quién pudo envenenar a Nancy. En serio. ¿Quién podría hacer tal cosa? Por favor, mamá. Yo te diré quién. Fue Richard, su esposo. Sí, mire, entiendo que usted sospeche del señor Lyon. Él le dio píldoras envenenadas. Un mal vino. El veneno acabó con ella. Bueno, debe saber que el vino estaba limpio. Las píldoras contenían carbonato de barrio. No es la clase de veneno de humanos, sino de ratas. Entiendo su enojo. Pero aun si así fuera, se tiene que presentar evidencia. Y dígame, ¿por qué querría el señor Lyon matarla? ¿Por dinero? ¿Por qué entonces? Tal vez. Richard dejó a Nancy por otra mujer no hace mucho. No funcionó, supongo. Era una jovencita. ¿Quién era esa mujer? Bridget Tyler. Lo que pasó, pasó. Richard y Nancy se reconciliaron. Trataron de mejorar su relación matrimonial. Eso esperábamos. Después de eso, su salud finalizó. Ella ya no está. Él está en su casa con las niñas. ¿Quién sigue? Vamos, cariño, cálmate. Deja que los detectives lo hagan. ¿Tienen alguna idea sobre el arsénico? ¿Dónde pudieron proporcionarlo y si Nancy lo utilizaba en algo? No, aunque yo recuerde. No imagino para qué. Pero cuando ella y Richard se separaron, las cosas estaban muy mal y Nancy dijo que había encontrado un cheque. Me refiero a la copia del cheque que Richard envió a una compañía. Ella sospechó que él compraba esos tóxicos. Temía que tratara de envenenarla. ¿Le dijo el nombre de la compañía? No lo recuerdo, pero creo que era en Houston. En otro momento, Richard le dio una soda cuyo sabor era extraño y ella vio cómo flotaba polvo en la soda y la tiró. ¿Cuándo sucedió? Nadie hizo nada. Nancy estaba confundida. Ella pensó que íbamos a creer que estaba loca, que sonaría a una típica historia de divorcio que parecería como inventado. ¿Conocen a alguien más que quisiera lastimar a Nancy? Todos querían a Nancy. Bueno. Si recordaran algo que nos ayude, por favor, llámenos. ¿No arrestará a Richard? No, hasta no tener más evidencias. ¿Señor Dillard? Los acompañaré. Vamos. No entiendo. Sospechó que la iban a envenenar, pero no hizo nada para evitar esto. Ninguna persona cree o piensa en eso. Mamá, ¿de qué me pongo? Así es, mamá lo ve todo. Ana dice que mami es la estatua del jardín. Qué lindas flores, Ana. Muy bien, linda. Todo estará bien. No hablemos de momentos tristes. La vida es un sueño vacío. Para el alma, la muerte es un sueño. Nada es lo que parece. La vida es real. La vida es dolor. Y la tumba no es el fin. Así, su arte de volver no habla del alma. Ni la felicidad, ni el dolor son nuestro destino o camino final. Podemos sentir que cada mañana iremos más lejos que el día de hoy. Dígame, señorita. ¿Sabe algo acerca de las píldoras que la señora Lyon debía ingerir? No, nada. La señora Lyon mencionó sus sospechas de que Richard la trataba de intoxicar. Disculpe, ¿no hablo de tóxicos? Bueno, sí, sé que Nancy y Richard tenían problemas, pero no imagino a Richard dando tóxicos a nadie. Conoció a esa pareja mejor que nadie. Háblenos de ello. ¿Cómo era, Nancy? Ella era una de esas madres profesionistas que conocemos trabajando duro. Me refiero a que era buena en su trabajo. Yo veía sus edificios. Me gustaba verla ocupada, ¿sabe? Yo amo a esas niñas. ¿Y Richard? ¿Cómo se comportaba? Pues, Richard era... Él solía ir al jardín con las niñas a sembrar flores o alguna otra cosa. Y aunque Nancy estuviera ahí, muchas veces tenía trabajo que hacer. Pero las flores también necesitan comer, así que yo me encargaré del fertilizante y tú vas a traer la manguera, por favor. Sí, papá. Fertilizante. Es lo único que se le ocurre. Ya te oí. Grandioso. Es hora de recoger. ¡Vamos! La hora de la fiesta se acerca. ¡Alison! ¡Alison! ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡Vamos! ¡Deja eso! ¡Tómela! ¡Tómela! ¡Maldición! ¡Detente! ¡Mira lo que hiciste! ¡No! Lo lamento. Richard, arruinaste mi trabajo. Lo lamento. Nancy tenía más éxito. Creo que eso afectaba a Richard. Además, estaban los asuntos de la familia. Y Richard siempre parecía tan incómodo. Creo que se esforzaba. Pero quedaba afuera. Parecía no encajar. Fueron por ahí. Ellen, pero que no ropa nada. Ya deberían estar en su cuarto. Yo nunca dejé que ustedes irrumpieran en las fiestas. Madre... Están bien. ¡Aquí es! ¡La casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por mi hija Nancy, porque siga a su ex. ¡Salud! Yo también brindo por mi adorada hermana Nancy, la mejor arquitecto que el Estado Armadillo ha producido. ¡Salud! Lo malo es que se escapó con un maldito norteño. ¿Por qué te casaste con un norteño? No, solo se divertía, Richard. No hagas un problema de cualquier cosa. Él tomó demasiado. Sí, más de lo debido, y tú ya lo conoces. ¿O este es otro tabú de la familia Dillard, del que no debemos hablar? ¿La familia perfecta? ¿La familia de Texas? ¡Richard, ya basta! No sé cómo lo soportas, pero yo no soy tú y no lo voy a tolerar. Creo que eso era parte del problema. No creo que Richard se sintiera con el éxito que las otras personas tenían. No era un Dillard. Nunca lo serían. ¿Alguna otra cosa? Sí. Bueno, ellos fueron a un viaje o vacaciones, algo parecido. Fueron a Arizona y cuando volvieron fue como si fueran otras personas. Explícanos. Richard estaba ausente todo el tiempo, aún en Navidad. Y Nancy fue a ver a un psiquiatra. Recuerdo que eran momentos difíciles para todos. Para Ana y Allison también. ¿No viene, papá? No estoy segura, cariño. Ya quiero que vuelva. Bueno, ¿puedes recordar cuando mami trabajaba todo el tiempo? Ahora papá tiene que hacerlo. Le toca a él. ¿Tú ya no trabajas? Es porque quise pasar más tiempo con mis dos hijas. ¿Entienden? Vamos a ver. Navidad. Navidad, Navidad. Batman se cayó. Robin tiene cuernos y un rayo lo partió. ¡Feliz Navidad! ¿Qué nos trae a los? ¿Qué no van a esperarse hasta mañana? ¡No! No, 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 pero uno por uno, uno por uno. ¿Regresas por Navidad? No pude evitarlo. Bueno, sí, pero llegas. Avientas los regalos y luego te vas. ¿Y qué debo hacer? ¿Pretender que no pasa nada? Igual que tu familia lo ha hecho durante los últimos 30 años. ¿Por qué sigues recriminándolos? Lo estoy manejando. ¿En serio? ¿Haciendo qué? ¿Dejando tu trabajo? ¿Hablando con el loquero? ¡Mírate! ¡Estás desquiciada! ¡Claro que estoy desquiciada! ¿Te vas? ¿Te enredas con otra mujer? No me digas que eso ayuda. No quería que esto sucediera. Hasta he recibido notas de su joyera. ¿Crees que yo quería que sucediera esto? ¡Esto me enferma! Porque si lo sabes todo, no me das la solución. No te diré qué hacer. No sé qué tienes que hacer. ¿Quieres que te seas sincero? No sé si todavía me importa lo que tengas que hacer. ¿Qué piensas de las niñas? ¡Yo las amo! ¡No restriegues eso en mi cara! ¡Ah, eso es mejor! ¡Vete corriendo con tu amiguita! ¡Exactamente eso es lo que haré! ¡Claro que tengo que hacer! ¡Chara! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Está bien! ¡Estarás bien! ¡No! ¡No permitiré que me haga esto! ¡No! ¡No permitiré que se vaya! ¡Ya! ¿Y qué supones que se proponía? No podía dejarlo ir. Ella quería cambiar en todo, incluso en su estilo de vestir. Él era como una adicción para ella. ¿Esto fue después que volvieron de Arizona? Sí. ¿Richard vivía con su novia en ese momento? Él tenía un departamento, pero usted sabe cómo son esas cosas. Tenían una relación simbiótica, por lo que Nancy fue muy dura al negociar el divorcio. ¿Y qué fue muy dura? Richard quería dividir todo en dos, Nancy dijo, sobre mi cadáver. Lo que quiero decir con esto es que ella no lo dejaría salir de su vida así de fácil. Pidió la custodia, el mantenimiento de las niñas, cambió los beneficiarios del seguro de vida. ¿Seguro de vida? Sí, lo dejó para sus hijas. ¿Quién se lo dijo? Fui testigo. ¿Y Richard sabía esto? No sé. Ella pulsó todos los botones. ¿Qué hizo él? Trató de arreglar lo que pasaba. A los tres meses ella falleció. Ella parecía la clase de mujer que se sienta a esperar a que quieran envenenarla. ¿De qué habla? Es que ella murió envenenada. ¿Acaso no se enteró? Sí. Pero... Señorita Chandler, no diga nada a Richard sobre nuestra conversación. Tampoco mencione por qué murió su esposa. Claro, pero ¿él no lo sabe? No, por lo que sé, nunca fue al hospital a indagar lo que pasó. Oye, se había enterado. ¿Qué pasó? Cuentas telefónicas, bancarias, los informes de la abastecedora en Houston. Ya se investigaron todos los servicios de entrega. Aún así, no hay enlace entre Richard y el arsénico. ¿Por qué no pueden arrestar al sujeto? Tienen las píldoras con veneno, un amante. Tienen todos los móviles en todas partes. Se necesita evidencia sólida. O se pierde el caso en la corte. Es necesario comprobar que Richard tenía arsénico en su poder. Para que no se nos escape. Creo que nos tendrá sometidos... si no hacemos algo. Lo mandaron esta mañana. Es un tipo de... no sé qué es. Nadie es amigo. Me llamo Rumor. No respeto la justicia. Prefiero no asesinar. Rompo corazones y arruino vidas. Soy hábil y malicioso, pero mis víctimas están impotentes. No pueden protegerse. Porque no tengo nombre ni cara. Soy Rumor. Y mientras buscan evidencia sólida, les recuerdo que ese hombre está con las hijas de Nancy. ¿Puedo ayudarte con eso? Ah, gracias. ¿Richard? Aquí estoy. Helen, ¿no conocías a Brigitte? He escuchado mucho sobre ti. Es un placer conocerte. Gracias. Debe ser para mí. Disculpen. ¡Nana! ¡Hay fiesta! ¡Mira! ¡Mira! Eso han estado haciendo. Se ve muy bien. Es tan bonito. Ana, ¿cooperaste? Ayudamos las dos. Este es de papi, este es mía, este es de Ana y este es tuya. Este es de mami. Tal vez si lo hacemos divertido, mami, venga. Ali, estoy segura de que a tu mami le gustaría venir. Pero cuando muere la gente no es posible que esté con nosotros. No es posible que esté con nosotros. ¿Richard? Hola, Helen. Estoy revisando todos los papeles que Nancy tenía. ¿No tienes idea de la montaña de papeleo que tienes que hacer cuando alguien se muere? No estoy segura. Pero si hay algo que pueda hacer antes de que me vaya, no, no, solo estoy tratando de comprender esta póliza. Ah, ¿es la más reciente? ¿Reciente? ¿De qué hablas? Bueno, Nancy la cambió no hace mucho. La dejó a las niñas. Pensé que lo sabías. No, 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 no lo sabía. No. No, ella no la cambiaría sin decirme. Debe haber un malentendido. Bueno, puede ser que esté confundida. Bueno, hasta luego. Adiós. Ya vi a las niñas. Están durmiendo. Buenas noches. Que descanses. Que descanses. Entonces, las otras huellas que encontraste pertenecen al señor y señora Dillard. ¿A nadie más? ¿Ningunas parciales? No. Se ha hecho todo. No hay otras huellas. Si alguien más lo escribió, utilizó guantes. ¿Y la estampilla? De 25 centavos. ¿Análisis de saliva? Prueba negativa. La aplicación de la estampilla fue con agua simple. ¿Se siente usted mejor, señor Lyon? Sí, eso creo. Se preguntará usted qué hace aquí, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Sabe de qué murió su esposa? No. Fue envenenada. ¿Veneno? Por Dios. ¿Acaso posee algún químico venenoso en casa? No, solo fungicidas e insecticidas y cosas así. ¿Alguna vez compró algo más fuerte, señor Richard? ¿Alguna vez ordenó químicos a una compañía en Houston? Ah, ¿quién ventures? Sí, ahí fue donde compré todos los insecticidas. Dígame, ¿qué utilizó con las hormigas? Bueno, no sé el nombre científico exacto. ¿Carbonato de bario? Sí, creo que ese es, sí. ¿Algún otro? Bueno, sabe, nos ayudaría mucho si tratara de recordar. Las hormigas eran muchas y no conocía nada que funcionara, así que ordené varias cosas para experimentar y lograr matarlas. Ah, ¿como cuáles? Ah, nitroferricianuro de sodio. Bien, ¿estás seguro de que no ordenó alguna otra cosa de la compañía algo más tóxico? Bueno, tal vez pude comprar un poco de ácido arsénico. ¿Arsénico? Habla de arsénico. Sí, eso dije. ¿Y eso sí funcionó? Bueno, nunca lo utilicé, me deshice de él antes de afectar a las niñas. ¿Y su esposa qué hizo? ¿Por qué la pregunté? Ella fue envenenada con arsénico. Y creemos que no fue accidental. ¿Está diciendo que fue homicidio? Señor Lyon, ¿usted la mató? ¿Qué? ¿Usted mató a Nancy Dillard, señor Lyon? ¡Claro que no! ¿Y Bridget Tyler mató a Nancy Dillard Lyon? ¿De qué está hablando? Voy a tener que someterlo al detector de mentiras, Lyon. Bien, y yo llamaré a mi abogado. Adelante, hágalo. Señor Godrey, sabemos que el señor Lyon pasó la custodia de sus dos hijas al hermano de la víctima, Bill Dillard Jr. ¿El señor Lyon ha sido formalmente acusado de homicidio? No, la decisión de la policía de difamar públicamente a Richard Lyon sin ningún cargo criminal es ultrajante. Él perdió a su esposa, se afectó su negocio y ahora le quitan a sus hijas. Y todo esto antes de que la policía termine la investigación. ¿Piensa que la policía actuó prematuramente en este caso? Sí, pienso que su actitud es inaceptable en este caso y pretendo... No se saldrán con la suya. ...para exonerarlo de todas estas injusticias. Si el señor Lyon confía, ple... Y apuntó que los Dillard solo han ganado custodia temporal e intentará recuperar a sus hijas. El señor Lyon dijo que era él quien temía por la seguridad de sus hijas durante la custodia de los Dillard. Dijo que no detallará las argumentaciones a la prensa. La corte convocará a los interesados el 15 de marzo. Gracias, Gordon. De hecho, fue el señor Dillard quien me pidió que contratara a Richard. Pero cuando Richard abandonó a Nancy... ¡Qué rayos! Así es Bill Dillard. Richard es buena persona. Haré lo que sea para ayudar. Este asunto es horrendo. ¿Reconoce esto? ¿Qué es? Un pedido de arsénico con el nombre de su compañía. Qué raro. No tenemos venenos en mi tienda. Solo orgánicos. ¿Orgánicos? Correcto. ¿Y no tiene idea por qué se ordenó? No. Espere. Recuerdo que Richard tuvo problemas con hormigas. Llegó al punto de quejarse constantemente. Estaban mordiendo a sus hijas. Lo pidió tal vez para erradicarlas. Otra carta escrita a máquina. Dice que Bill Jr. lo hizo. Sobre Nancy Dillard Lyon. Su sospecha debe ir al hombre que lo hizo. Bill Dillard. Es un malvado. Me pagó para asesinar a su hermana. Pero solo me pagó una parte. Obsérvenlo o yo lo mataré. ¿ADN? Lo sellaron con agua. Es necesario mejorar el sabor de las estampillas. Yo no lo entiendo. Muy obvio para ser Richard. Es posible. Señoría, nadie ama más a esas niñas que mi esposa y yo. Nadie lo duda, señor Dillard. Pero sus argumentos contra el padre de las niñas son improbables. Pero la policía sigue la investigación. Ellos sospechan que él mató a la madre de las niñas. Me encuentro al tanto. Aún así, por ahora, la corte... No encuentra bases para la orden de restricción contra el señor Lyon. Quien aún sostenta la presunción de inocencia. La corte, por consiguiente, deroga la orden y devuelve la custodia de las niñas al señor Lyon. ¡Eso! La corte entra en receso. Dios, él asesinó a mi hermana y le devuelven a las niñas. Esto no es justo, paja. Miren, hijas, Bridget está de visita. ¿Mi nana vendrá a cuidarnos? Estaremos bien sin ella, mi cielo. ¡Uy, tus manos están heladas! Papá, ¿nos cambiaremos de casa? No, hija, solo... Solo vamos a sacar cosas de mami. Vamos, niñas, vamos a la cama. Creo que tengo todas las cajas con los papeles de Nancy que quiere que vea. Empezaré a verlos en la oficina mañana. Y afuera hay alguien que quiero presentarle. Está tomando fotos. ¡Stunner! ¡Stunner, es Richard! Él es nuestro investigador privado y arma secreta. Mucho gusto. Richard, Stunner y yo hablamos. ¿Qué tiene que ver Bill Jr. con esto? ¿A qué se refiere? Posible sospechoso. Bueno, ¿así lo cree? Sí, tengo la duda. Su herencia familiar aumentaría por el deceso de Nancy. Sí, porque si necesita dinero o tiene problemas, necesita... Bueno, Bill Jr. tiene problemas, pero... Odio tener que decirlo, pero creo que debemos iniciar con lo de Nancy. ¿En suicidio? Está helando aquí. ¿Por qué no vamos adentro? He pensado mucho en esto. Es como si hubiera dos... Dos Nancys. Una... Una es la que se deprimió y la otra es la de los periódicos. Pero tiempo atrás, cuando nos conocimos en Harvard... ¡Hola! Era una bola de fuego. No había nadie como ella. Ambos hacíamos la maestría en la Facultad de Diseño. Pero nos asignaron al mismo proyecto. No podía creer mi suerte. Siempre calificaba mis ideas de vulgares. Me hería profundamente y... nada me importaba. Excepto estar con ella. Consigue un borrador. Muy grande. ¿De qué hablas? Ve todo esto. No... No es funcional. Es aburrido. Necesitas guiar tu lápiz. Deben ser casas de bajos recursos. ¿Ah, sí? Sí, pondremos columnas clásicas por aquí. Puede ser volado o un baldaquín. Posiblemente un domo aquí en el techo. Sí. ¿Sabes qué es eso? Se llama docel. Ah, sí. Bueno, lo que sea. Es obvio que nunca viviste en un departamento. Si decides tener otro compañero, no voy a llorar. No, no, no me refería a eso. Vamos. En realidad no construiremos este edificio. Es poner un poco de diversión. Sí. Está bien. ¿Y qué diversión tienes en mente? Mira, aquí va el domo. Trabajamos en ese proyecto durante seis semanas matándonos. Bueno, Nancy se mataba. Tenía un afán compulsivo de ser la mejor cuando se trataba de presionar. Estaba loco por ella. Pero después de casarnos en Dallas y cuando nació Allison, nos hundimos en el seno de la familia Dillard y... No, ya, tranquila. Todo empezó a cambiar. Nancy empezó a cambiar. ¿Quieres jugarla? ¿No? ¿No? Bill, le deja de hacer esos ruidos. Nancy, ya se pasó la hora de acostar a la niña. Fue como si al ver crecer a sus hijas recordara a su niñez tan triste. Y, por supuesto, ahí estaba Bill Jr. ¿Alcohol? Ajá, alcohol, tóxicos y otras cosas. Bill siempre fue problemático toda su vida. Lo que pasó es que durante años trató de mantenerse sobrepuesto. Y luego toda la familia se hundió de nuevo cuando nos llevaron a esa... reunión en Arizona. ¿Un centro de tratamiento? Bill se había internado. Llevaba ahí tres o cuatro meses. Era la última fase. Semana familiar la llamaban. Muy típica, creo. Sesiones de grupo, sesiones privadas. El caso era tratar de entender la raíz del problema de Bill, pero... Pero todo lo que pasó ahí fue doloroso para Nancy. Nancy, ¿qué te pasa? ¿Acaso obtienes pesadillas? No. ¿Entonces qué tienes? No sé. Siento... ¿Discutieron eso más tarde? Pero nada era lo mismo entre nosotros. Fue con su terapeuta todo el tiempo. Renunció a su trabajo. Se retiró. Pasaba todo el tiempo en su oficina, haciendo sabe Dios qué. ¿Entonces conoció a Bridget Tyler? ¿Conoció a Bridget Tyler? Sí. Pero ya no existía mucho entre Nancy y yo. No sabíamos si terminar o no. ¿Y luego pidió el divorcio? Sí. Las cosas no resultaron. No sé por qué. Así que volví con ella. Estaba enferma. No podía dejarla... Abandonarla. No quise dejarla, ni tampoco a mis hijas. Le dije a Bridget que Nancy tenía algún tipo de enfermedad sanguínea. No quería herirla. Y, Richard, ¿qué me dices de las vitaminas? Porque es la mejor evidencia de la policía. Nancy era delicada de salud. Las ingirió, tal vez. Antes, estando juntos, las tomamos. Pero si eso hacía, yo no sé cómo llegó el veneno a las cápsulas. Solo sé que yo no lo puse ahí. ¿Usted cree que Nancy fue capaz de hacerlo? No sé. Era tan exacta. Bridget dijo que Nancy lo sentía justo todos los viernes o sábados en la noche al disponernos a salir. ¿Y usted venía? Sí. ¿Richard? Las niñas quieren decir adiós. Sí, enseguida. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, veremos lo que el gran jurado diga. Buenas noches. No quiero perder a mi familia. Lo sé, Richard. Tranquilo. Lo veré mañana, ¿sí? Adiós. Pasa algo raro. Quiero investigar qué es. Sí. Revisa esa clínica en Arizona. Seguro. Y ve si consigues investigar alguno de los informes de la terapia de Nancy. Si hay algún esqueleto en el cajón de Dillard, quiero entregarlo al jurado. Así lo haré. Hoy se ha convocado al gran jurado para determinar si Richard Lyon será procesado por el asesinato de la muerte de su esposa, la conocida arquitecta Nancy Lyon. La señora Lyon murió misteriosamente del venenamiento hace 40 años. Hola, Richard. Dígame que esto es lo último. Así es. No tenía idea de que Nancy tuviera tantas cosas. Ya dejé vacía su oficina. Hasta tenía cosas olvidadas en el ático. ¿Ha sabido algo de Brigitte? No, es probable que ahora esté en la banca. Richard sé que esto arruina los nervios. Vaya a casa y relájese. Sí, creo que lo haré. Llámeme si sabe algo. De acuerdo. Adiós. Jura solemnemente que no divulgará de palabra o de acto ninguno de los hechos por los que será interrogada. que mantendrá secretos todos los procesos de este gran jurado y que contestará con la verdad a todas las preguntas que le sean hechas con la ayuda de Dios. Lo juro. Tome asiento. Señorita Tyler, ¿conocía el valor de la sortija que el señor Lyon le obsequió? Creo que estaba valuado en cinco mil dólares. ¿Y en el tiempo que se lo dio, usted y Richard eran solo amigos? Sí, yo diría que así fue siempre. ¿Y evolucionó en una relación íntima? Sí. ¿Luego él pidió el divorcio? Sí, sí. ¿Después él quiso regresar con su esposa a hijas? Sí. ¿Usted le dio a Richard algún tipo de ultimátum? No lo hice. ¿No se quejó de estar cansada o harta de la situación? Sí, yo dije que si se divorciaba o no. No quería solo salir con él, sino una relación seria. Esta es una carta de intención de dejar el departamento. ¿Firma Richard Lyon? Sí, señorita. ¿En qué trabaja, señor Carter? Ah, ¿hacemos arreglos, limpiezas, pinturas? ¿Recuerda, señor, qué encontró en ese departamento? Sí, encontré una bolsa de plástico con cápsulas vacías, cápsulas grandes, de color claro, que podían abrirse en dos partes. ¿Estas les son... familiares? Sí, y me parece que son iguales a las que encontré en el departamento, pero aquellas estaban vacías. Tenemos a la amante del señor Lyon presionándolo. Sabemos que ordenó venenos. Sabemos que tenía cápsulas de plástico vacías. Y ya que eso no funcionó, Richard Lyon ordenó algo mucho más letal. Arsénico. Sabemos que su cliente fue arrestado por el asesinato de su esposa. ¿Algún comentario? Les diré lo siguiente. Existen muchas zonas oscuras en este caso. Mis investigadores y yo creemos que hay al menos otras dos personas con móviles mayores para asesinar a Nancy Lyon. Si la policía ignora este hecho, despertará sospechas. Eso es todo lo que diré. Esa fue la entrevista hecha esta tarde al abogado del señor Lyon. Homicidios, habla Norton. Sí, el detective Ortega, por favor. ¿Quién le llama? Diga que es sobre el caso de Nancy Lyon. ¿Un segundo? Ortega. Ortega. Detective, soy la doctora Ruth Harper, terapeuta de Nancy Lyon. Sí, dígame. He querido proteger a mi cliente y su confidencialidad, pero... ¿Sí? Estuve viendo las noticias y temo que hay algunas cosas que saldrán a relucir ahora. Ya lo diste, era, es nuevo. ¡Me llegó un pez! No te vas a escapar, amigo. Te veremos en el patio. Esto es una pesadilla. ¿Cuándo vas a sacarme de aquí? Tenemos una audiencia de fianza para el lunes en la mañana. Gracias a Dios. Richard. Stoner hizo averiguaciones. Creo que empiezo a entender el panorama. Dígamelo. Encontré documentos muy incriminadores en las sesiones de terapia de Nancy. Richard. Richard, escúchame. Usted sabía esto, ¿verdad? Si Bill y Nancy tenían una relación incestuosa, debe hablarme de ello, Richard. Señor Dillard, en el estado de Texas no existe la investigación recíproca. Y eso significa que no sé lo que Guthrie va a lanzarme en el juicio. Y odio tener que venir a decirles esto. Pero ustedes me tienen atada. No fue nada. Un par de muchachos jugando al doctor. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió? No lo recuerdo. Trece. Creo que trece. ¿Hubo acto sexual? No. Solo una fuerte... necesidad de afecto. ¿Richard lo sabe? Todos lo hablamos en Arizona para ayudar a Billy a salir del problema. Creo que Richard aprovecha esto para apivar el fuego. Nada que ver con el juicio. Pues yo no estoy de acuerdo. ¿Qué se hace en este caso? ¿Estaría dispuesto a pasar al detector de mentiras? La corte reducirá la fianza de dos millones a cincuenta mil dólares cuando el señor Lyon entregue su pasaporte y tenga el monitor electrónico. Aquí tiene el pasaporte del señor Lyon. ¿Cree que esta cosa funcione? Bueno, he visto salvar mentirosos y condenaron estos. Hola. ¿No hay manera de vencerlo? No puedo decirle eso. ¿Ya pasó, Richard? No puedo decirle eso. ¿Intentará contestar con la verdad a todas las preguntas? Sí. ¿Vive en el estado de Texas? Sí. ¿Su nombre es William Dillard Jr.? Sí. Señora Dillard. Señor Ortega, quiero decirle lo contenta que me siento con la investigación que están llevando. Gracias, muchas gracias, señora Dillard. Dígame, ¿qué la trae por aquí? Dine a hablarle sobre nuestro hijo Bill. Ha estado muy presionado en estos días y ahora con esto del detector... Sí, yo lo entiendo, pero lo tenemos que hacer para preparar el juicio. Lo sé, lo entiendo. Y él también. Quisiera preguntarle si no pasaron por alto ciertas cosas. Señor Ortega, nuestro hijo ha sufrido toda su vida. Tuvo una fuerte depresión en Arizona. Así como nosotros sufrimos tanto al culparnos por aquello. Cuando Richard abandonó a Nancy, ella se derrumbó y entonces acudió a su hermano. Él era el mejor amigo que ella tenía. Nancy no llevó la terapia impulsada por algún problema secreto de la familia. Lo hizo porque Richard las dejó por otra mujer. Créame que lo entiendo. Yo sé que sí. Solo quería que lo supiera. Verá, Bill no lo diría porque no acostumbra hablar de sí mismo. Bueno, es de esa clase de hombre. Eso es lo que quería decir. Discúlpeme, señor Ortega. Señora Dillard, no hay nada que disculpar. Gracias. Gracias. Richard, quiero que vea esto. ¿Le es familiar? Es un atomizador de insectos para jardín. En esto intentó utilizar el arsénico. Sí, es uno de nuestros muchos inventos. Sí, uno de los inventos. Suyo y de Nancy. Esta es su letra. Sí. Ajá. Esto pone el arsénico en manos de Nancy. Ah, y escuche esto. Lo encontramos en una de sus notas. Bill me violó durante varios años. Papá no dijo nada al descubrirlo. Alejaron a Bill y a mí me curaron y todo se olvidó. Richard trató de ayudarme, de salvarme con todo su corazón y su interminable paciencia. Averiguaré y te lo diré. Ortega. Tengo los resultados de Bill Dillard Jr. Bien, ¿cuáles fueron sus resultados? A decir verdad, no nos dan ninguna conclusión. De acuerdo. Están empatados en esto. Muchas gracias. Que no los engañen, damas y caballeros. No se dejen llevar por la cortina de humo y los incidentes en este caso. Si consideran los siguientes hechos, el dinero del seguro de vida que Richard creyó que recibiría, el veneno que inicialmente ordenó y el arsénico que finalmente mató a Nancy Lyon. Si suman todo esto, los conducirá a una evidencia condenatoria en el homicidio calculado premeritadamente a Nancy Lyon hacia su disgustado esposo Richard. Todo lo demás es irrelevante. Antes que nada, damas y caballeros, todos sabemos y comprobamos constantemente que la vida no es tan simple como un rastro bien marcado. Así como el fiscal lo puntualizó, todo esto empezó con algunos elementos clásicos de homicidio. Una esposa envenenada, un marido enajenado que parece tener un móvil. Ahora el fiscal discutirá que ese presunto móvil es suficiente para condenar a mi cliente. Un móvil no es suficiente. Este no es un juicio franco. Es un juicio profundamente desviado con todo tipo de marcas. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad y que Dios la ayude? Sí, lo juro. Tome asiento. Usted pasó mucho tiempo en la casa de los Lyon, ¿verdad, señora Chandler? Sí, cuidando a Alison y a Ana. Les tiene mucho cariño, ¿verdad? Porque hasta tiene una foto de ellas en su casa. Sí, en mi habitación. Richard parecía ser un buen padre. ¿Tenía cuidados con sus hijas? Absolutamente. Señora Chandler, cuando Richard se fue, ¿usted se preocupó mucho por Nancy? Sí, la encontraba llorando todo el tiempo. No pude evitar preocuparme. Al llegar cada noche y cada mañana, estaba llorando. ¿En algún momento usted discutió con su esposo que Nancy podría ser suicida? Sí. Y se lo dije a Nancy. Ella dijo que no pensaba en suicidio. Pero eso la preocupó tanto como para hablarlo con su esposo, ¿correcto? Me preocupaba verla así. Yo la veía llorar todo el tiempo. Nada más por ahora. Señorita Chandler, Nancy Lyon le pidió atestiguar su firma en un documento, ¿sí? Sí. ¿Y qué decía? Era el cambio de beneficiario de su seguro de vida, de Richard a las niñas. ¿Lo sabía Richard Lyon? Cuando murió Nancy, se lo mencioné. Y lo que dijo fue, si Nancy hubiera hecho esto, yo lo habría sabido. Gracias. Y enviaron a Bill Jr. a la escuela, en Dublín, Hampshire. ¿Por qué lo enviaron? Bill tenía problemas. Uno de ellos sufría dislexia, tenía problemas a leer. ¿Por esa razón se fue? Sí. ¿Y qué otros problemas tenía, señor Dillard? Yo... Objeción. La pregunta no es relevante. Yo la estableceré, señoría. Objeción denegada. Señor Dillard, ¿cuándo descubrió la relación incestuosa entre su hijo y su hija? Yo no... yo no diría eso. ¿Qué es lo que diría? ¿Qué jugaban al doctor? Al doctor. Dígame, ¿qué edad tenían? No recuerdo. Supongo que doce, trece, uno tenía trece, quince, algo así. Señor Dillard, ¿no es verdad que usted descubrió esta relación cuando Nancy experimentó sangrado y buscó a su madre? No es eso lo que entendí. Tengo la prueba número tres de la defensa, de las notas personales de Nancy. Donde dice, papá no dijo nada al descubrirlo. Bill se fue, a mí me curaron y todo se olvidó. ¿Es eso lo que dice Nancy en su nota? Sí, es lo que dice. ¿Esa es la letra de Nancy? Creo que sí. Gracias, señor Dillard. Vayamos más adelante y hablemos de algo más. Bill tenía problemas con cocaína, ¿verdad? Alcohol y tóxicos, no con cocaína en especial. Bill era un alcohólico, aún lo es. Señor Dillard, ¿es verdad que Bill fue a un hospital debido a su problema de abuso de alcohol y cocaína? Lo admitieron en una clínica, lo trataron muy bien. Me siento muy orgulloso de mi hijo, lo ha pasado mal. ¿Y durante el tiempo que estuvo ahí, toda la familia fue a la clínica? Sí, había juntas familiares. ¿Y es verdad que durante esas sesiones Nancy mencionó su relación incestuosa? No recuerdo quién lo mencionó, fue hace mucho tiempo, nada importante. Nada importante. Nada importante. ¿Recuerda estar con las manos detrás de la cabeza reposando en su silla diciendo no es importante? No lo recuerdo. No lo recuerda. Demuestra perfectamente su criterio en todo esto, señor Dillard. Hace pregunta y respuesta. Al lugar. Se enteró de que Nancy buscó ayuda por el incesto después de esas juntas. No estaba enterado. Bien, déjeme enseñarle la prueba número cuatro. ¿Es la letra de Nancy? Eso creo. ¿Sería tan amable de leerlo a los miembros de la corte? Por favor, lo que Nancy anotó. Si necesita tiempo para leerlo, tómelo. Miedo débil y sus deseos. Sexo, desviaciones, sus arrojos incestuosos conmigo, mis hijas. Temo la represalia. Gracias, señor Dillard. No más preguntas. Señor Dillard, hay una carta vista como evidencia. ¿Reconoce la firma de esta prueba? Sí, de Nancy. ¿Y esta es una carta de autorización de Nancy para que usted o su esposa o Bill o Mary Ellen lleven a las niñas a tratamiento de emergencia? Sí. ¿Cualquiera de los cuatro? Sí, cualquiera de los cuatro. Bien. Señor Ortega, ¿hasta este momento discutió con los Dillard los problemas de alcoholismo y drogadicción de Bill? No, señor. ¿Le dijeron a usted que Bill Jr. tenía una relación incestuosa con Nancy? No, señor. ¿Llegó a haber alguna nota donde Nancy diga su relación con Bill o algún otro miembro de la familia? No, señor. Nunca vi nada igual. ¿Estaba enterado de que Bill Jr. necesita mucho dinero? No, señor. ¿Alguna vez cotejó sus saldos bancarios o algún juicio en contra de él? No, señor. Dígame, ¿alguna vez investigó los antecedentes de Bill Dillard Jr.? No, señor. ¿Consideró a alguien, además de mi cliente, como serio sospechoso en sus investigaciones de este caso? No, señor. Señor Ortega, ¿verificó las huellas de la botella de vino que se recogió del cofre del auto de la nana? No se revisaron las huellas. ¿Testificó ante el gran jurado que los resultados preliminares indicaron que Nancy Lyon había recibido arsénico uno o dos meses antes de su deceso? Es correcto, señor. Y durante este periodo, ninguna de las compras de Richard Lyon contenía arsénico. Ninguna. Es correcto, señor. Detective, ¿alguna vez ha investigado en algún otro caso de arsénico? No, señor. Sí, ya veo. No más preguntas a este testigo, señoría. Por favor, ¿pueden? Déjenme pasar. No sé nada. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad y que Dios le ayude? Sí. Siéntese. Señor Mathers, usted es grafólogo experto, ¿verdad? Sí, señor. Inspección de documentos. ¿Cuántas inspecciones hace al año? Aproximadamente seis mil. ¿Y para quién hace estas inspecciones? Para el departamento de policía y los abogados del distrito. ¿Le pedí que examinara algunas pruebas para la defensa? Sí. Señor Mathers, en su opinión, ¿quién escribió las pruebas tres y cuatro sobre el incesto? Mi conclusión es que Nancy Lyon escribió estos documentos. También le pedí que considerara este documento. ¿La identifica como la firma de Nancy Lyon? Sí. Señoría, quisiera considerarlo como evidencia. Un recibo de AMM químicos. ¿Puedo ver esos documentos, señoría? Me encantaría enseñar esto al Estado. Quizá perdimos el caso. Señorita Sims, ¿quiere interrogar al testigo? Sí, señoría. Señor Mathers, las pruebas que usted comparó de la escritura de la señora Lyon con sus notas del incesto, ¿las obtuvo de la familia y amigos o Guthrie las proporcionó a través de su cliente? ¿Las proporcionó el señor Guthrie? ¿Las comparó con algún otro escrito? Por ejemplo, ¿examinó algún escrito conocido de Richard Lyon? No. No más preguntas, señoría. ¿Y en sus años de psiquiatría, se ha especializado en casos de incesto? Sí. ¿Cuántos casos cree que ha tratado? Varios cientos. En su opinión, doctor, una vez leídas las notas del Nancy Lyon y las notas de evidencia, diría que provienen de una víctima de incesto. Por supuesto, lo llamamos un adulto sobreviviente al incesto. Ya veo. Dígame, ¿podría recordar en las notas esta referencia al control? Si no lo controlo, me enfurezco. ¿Por qué siempre se refiere al control? Tenía que manejar el control. Ella no tuvo el poder ni el control cuando niña en la relación incestuosa. Entonces, como adulto, si no tenía el control, se sentía frustrada, irritada. Ahora dígame, doctor, ¿Nancy llamaría a Richard cuando se separaron para decir que estaba mal? Claro, creo que esto sería típico para la situación porque su forma de control era hacer que volviera. Ahora, doctor, en su opinión, ¿usted diría que Nancy Lyon decidió envenenarse con arsénico? En mi opinión, Richard le dio algo que jamás había tenido. Se sentía querida y haría todo por no perderlo. Yo creo que deliberadamente ingirió el arsénico en dosis pequeñas como intento de atraer su atención. Gracias. No más preguntas. Señoría, hacemos pausa para integrar cinco nuevos testigos. Si el Estado no tiene objeción... No hay objeción. Investiga, por favor, ¿quiénes rayos son? ¿Tienes algo para mí? Sí, investigué que estos señores trabajan en AMM Químicos. Los hombres de Gothry aparecieron mostrándoles documentos. ¿Tú qué crees? Encontraron pruebas, seguro. Podemos tener unas. ¿Cuál? El documento no se entregó. El jefe, señor Leonard Potter. Si es necesario, ve con los vigilantes de Texas. Encuéntralo. Y sobre el recibo de arsénico, creo que vamos a necesitar a nuestro grafólogo. Seguro, jefe. ¿Señor Potter? Sí. Señor Leonard Potter. Mi nombre es Jerry Sims, abogado fiscal. ¿Podemos hablar? Son ustedes los que tiraron mi planta por una máquina de escribir. No. ¿Máquina? Sí, no la encontraron. Todo lo hago a mano. ¿Escuchó lo de Nancy Lyon? Está en los periódicos. ¿Y por qué los abogados de Richard Lyon quieren hablar con usted? En el otoño una mujer me llamó para un veneno. Quería que le diera una fórmula insecticida. Le recomendé el arsénico. La defensa llama a Leonard Potter al estrado. Señor Potter, ¿qué puesto tiene? Presidente de AMM Químicos. Déjame dirigir su atención algún tiempo atrás. Y diga si recibió una llamada telefónica de una mujer sobre veneno de hormigas. Sí, tenía plaga de hormigas y necesitaba veneno. Y esta mujer dijo que ella y su esposo tenían la idea de inyectar directamente el veneno en la tierra. ¿Eso es correcto? Es correcto. ¿Qué sugirió? Trióxido de arsénico. Especificándole el cuidado al utilizarlo, porque podía tener riesgo al hacerlo. Y en esta conversación con la mujer, ¿ella se identificó como Nancy Lyon? Ella pudo haber mencionado su nombre, pero lo olvidé. Pero sí recuerdo que me dijo que vivía en el área SMU. ¿Sería tan amable de leer esta firma? Nancy Lyon. ¿Y este es su formato AMM Químicos? Es correcto. Dijo. ¿Y ella recogió la información? ¿Tiene una máquina de escribir? Sí, le ofrecí enviárselo, pero ella quiso recogerlo. ¿Y por qué lo trajo hasta ahora? No sé. ¿Y cuando recogió la información, pudo verla? Quizá ni él lo sabe. Mantengo mi escritorio fuera de la vista, porque todos quieren hablar con el jefe. Estaba ocupado cuando llegó y di la información a un empleado. Él la llevó al mostrador. Gracias, señor Potter. Terminé con el testigo. Señor Potter, de la prueba a la que se referían, esta es una copia del formato de su negocio, ¿es correcto? Así es. Está escrita con máquina. Si le compran algo, ¿los formatos son así? Ah, no. Todo es a mano, a la antigua, ¿comprende? Me enseñaron bonitas letras en la facultad de ingeniería. No utilizo máquinas. ¿Y sus escritos son a mano? Sí. ¿Qué es? ¿Algo que usted vendió? No, esto es solo una fórmula, una receta. Déjeme entenderlo. ¿A la señora con la que habló no le vendió nada? ¿Solo le dio una receta? Le di una fórmula, no vendo trióxido de arsénico, necesitaría una licencia especial. Se lo preguntaré de nuevo, ya que sus facturas son a mano, ¿esta no es una de ellas, señor Potter? Es una falsificación de un documento, no sé nada al respecto. Así que es una copia de sus formatos. Pero en su opinión, esta en particular, es una falsificación. Sí. Gracias. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad y que Dios lo ayude? Lo juro. Tomé asiento. Richard, déjeme ser directo. ¿Asesinó a su esposa? No, no lo hice. ¿Desde cuándo estaban casados? Ocho años y medio. ¿Tienen hijos? Dos niñas, Ana y Alison. Ya se conoce el historial médico de Nancy. Desde el momento en que conoció a Nancy, ¿ocurrió algún incidente en el que ella sintiera náusea y otros problemas de salud? Sí. ¿Y cuando usted y Nancy se separaron, ella lo buscó aduciendo mala salud? ¿Diez o doce veces? ¿Diez o doce veces? Yo iba a ayudarla. ¿Diría a la corte qué es esto? Claro. Era una idea de aerosol que Nancy y yo tuvimos. Estábamos infestados de insectos y yo no logré erradicarlos. Las niñas sufrían sus picaduras y sentían terror de las hormigas, así que Nancy y yo ideamos distribuir el veneno bajo la tierra. ¿Podría decirme de quién es la letra de este lado? De Nancy. ¿Qué clase de veneno utilizarían en el aerosol? Nancy sugirió el arsénico. ¿Utilizar un arsénico? Sí. ¿A través de la enfermería en la que trabaja? Sí. ¿Por qué a través de su oficina? Bueno, creí que si nos funcionaba, podría introducirlo a la oficina para problemas similares. Richard, ¿podría decirme cuándo se enteró de que el arsénico había sido entregado? Fue aquí, en este lugar. ¿Usted nunca poseyó el arsénico? Jamás. La factura de AMM Químicos la encontró en los papeles de Nancy. Sí. ¿Desea explicarnos algo más? No. ¿No tenía idea de que Nancy hizo un pedido de arsénico al señor Potter? No, no lo sabía. ¿Usted nada sabía de esta factura hasta nuestras investigaciones? Sí, así es. Dígame, ¿el señor Ortega pidió su consentimiento de investigar en su casa? Sí. Y yo se lo di. Muchas gracias. Señor Lion, cuando el detective Ortega le dijo que su esposa murió envenenada, ¿qué pensó? Preguntó si me sentiría sorprendido al saber que murió envenenada. Yo dije que sí. ¿No fue con los doctores a exigir que le hicieran una autopsia al cuerpo determinando la razón? Estaba deshecho. No recuerdo haber hablado con nadie en especial. Pero recuerdo que el señor Dillard me dio una solicitud de autopsia que firmé. ¿A quién se dirigió para revisar los resultados? A la funeraria. Dijeron que no estaba completa y entonces no volví a contactar con nadie más. Cuando el detective Ortega le dijo que su esposa murió envenenada, ¿le habló de alguien que usted supiera que quería hacerle daño a su esposa? En ese momento no. Le dijo, le mostraré estos dibujos en los que Nancy y yo hacíamos invenciones. ¿Se los enseñó? Obviamente usted nunca ha tenido fallecimiento cercano, ¿verdad? Solo conteste, señor Lyon. No, no creo haberlo dicho. Nos dijo que Nancy tenía arsénico, que hizo el pedido, que tenía documentos probándolo. Me arrestaron. No tenía conversaciones con ustedes. ¿No sería que estos documentos y papeles no existían en ese momento? ¿Que quería tiempo para falsificarlos? No es cierto. ¡Nancy hizo los documentos! ¿Es usted toxicólogo también, doctor? Sí, lo soy. ¿Qué piensa de la teoría existente de que Nancy Lyon se envenenó con arsénico para atraer la atención de su esposo? Es un poco descabellada. ¿De qué habla? Quienquiera que haga algún tipo de lectura principiante aprenderá que es una forma terrible de morir. Agonizante, dolorosa y prolongada. Gracias, doctor. No más preguntas. Doctor Fraudy, ¿está diciendo que es imposible que alguien tome arsénico para sentirse mal? Es una posibilidad, entre muchas otras posibilidades. Gracias. Señor Webster, ¿es usted experto en análisis grafológico? Lo soy. Le pedí que estudiara unas muestras. Son pruebas de evidencia en la corte. Así es. ¿Nos explicaría qué muestras de escritos utilizó en su análisis? Comparé todas estas notas de Nancy Lyon, no solo con notas de la señora Nancy, sino también con notas del señor Lyon. ¿Las encontró similares? Tienen muchos trazos característicos similares. ¿Ha visto unas facturas de AMM químicos con dos palabras, Nancy Lyon? Sí. No fui capaz de llegar a una conclusión sobre eso. ¿Notaría si son de Richard Lyon o no lo son? Es correcto. Déjeme atraer su atención a dos pruebas. La primera dice, me siento impotente al no tener poder. Y luego sigue diciendo, miedo débil y sus deseos. ¿Quién hizo ese documento? Algunos son escritos por Nancy Lyon y otros son escritos por Richard Lyon. ¿Nos hace el favor de leer los escritos que son concluyentes hechos por Richard Lyon? Sí. La frase, miedo de represalia. Y luego, en el otro extremo, abajo, la frase, miedo débil, eh, desviaciones incestuosas. Y este documento, señor, que inicia con, Bill me violó durante varios años. La desviación incestuosa nunca se le presentó a Bill en ese té. Alejaron a Bill. Richard trató de salvarme de corazón. ¿Examinó eso? Lo hice. Mi conclusión es que el escritor de todo el documento fue Richard Lyon. Señor Webster, dígale al jurado cuántos años de experiencia específica tiene en este terreno. Dieciocho años con el FBI. Gracias. ¿Qué es? Algunas personas piensan que papá hizo que mamá enfermara. No lo hice. Ustedes lo saben. Pero algunas personas lo dicen. Y si... Si suficientes personas lo dicen, enviarán lejos a papá. ¿Para siempre? Bueno... Por mucho tiempo. ¡No, papi! Pero quiero que mis hijas sepan que nunca hería a su mamá. La amaba. Quiero que lo recuerden. Orden en la sala. Damas y caballeros del jurado, ¿tienen el veredicto? Sí, señoría. Que el acusado se ponga de pie. ¿Cuál es su veredicto? Encontramos al acusado, Richard Lyon, culpable de homicidio en primer grado. ¿Qué voy? Gracias. Richard Lyon está cumpliendo cadena perpetua en la prisión de seguridad máxima de Huntsville, Texas. Gracias. Gracias.